¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡50 puntos de golpe de repente! En el Guild Wars te cuesta subir profesiones Y lo que mol es que las profesiones te dan una experiencia Y no solo un poquito como en el WoW ahora han puesto hace poco Que al recoger hierbas y todo eso te dan un poco de experiencia No, en el Guild Wars te dan bastante Puedes subir niveles solo haciendo profesiones Eso me mola mucho Pero un momento creo que tendría que cortar al final este capítulo Y seguir grabándolo luego Me temo Es una lástima Así que, bueno, para vosotros no es una lástima Porque podréis verlo inmediatamente Hasta ahora Vale, buenas de nuevo Menos mal que he cortado Porque resulta que además solo me quedaba espacio En el disco duro Para un minuto y pico más Tengo el disco duro petado De material De Diablo 2 Con Sidric y demás cosas que nunca he subido Y que algún día subiré quizás Y ocupa muchísimo espacio Así que tuve que borrar muchas cosas Y ahora estoy renderizando de fondo el capítulo anterior Para subirlo cuanto antes De hecho no sé si voy a subir esta serie Después de que acabe de subir la de Andrion O antes Las podría entrelazar también Creo que me quedan solo un par de capítulos de Andrion Pero también me quedan un par de capítulos de Diablo Y un par de capítulos de no sé qué Vamos, que tengo Estoy muy atrasado en cuanto a cosas que subo Bueno, les solo he bajado un poco Está atardeciendo ya en el WoW Por cierto, hay ciclo día-noche No sé si lo sabíais En el Guild Wars también Siguiendo con el tema Pero es muy realista Puede ser noche de día porque sí O día de noche porque sí Nota verdeante Será mi experiencia Aprende fuego lunar Aprende de chivizo fuego lunar Pues ya lo tengo Ya lo tengo ¿Qué tengo que hacer? Practica fuego lunar Un placer Grim de manto espina Zapatillas No Prefiero el cinturón Eh O es mejor las zapatillas Dios, Itzy No me dejan en paz Oye, todo el rato me tiene que hablar la gente A ver Escojo los zapatos Porque Porque sí Porque me dan más armadura en general Y me dan una bolsa de espina Es que guay Ahora tengo un inventario más grande Ah, le doy ahí No es I Es B B de vaca No, no es B de vaca Uso la ofrenda ceremonial en la tumba de la abuela Viento de halcón Se ha muerto la pobre abuela Oh, quería ver también cuánta experiencia da mi aportación Que ahora han bufeado mucho la experiencia que dan cada cuesta Salva aquí A ver Espera La ofrenda se ofrende ahí A ver Ya he practicado Ya he practicado Que ya he practicado No hace falta Muere Ha muerto Y por qué no me ha contado Ah, el muñeco de entrenamiento Plath Ahora sí que me ha contado Que listo soy Fuego con una Gracias Y La ofrenda ¿Dónde está la tumba? ¿Qué ofrenda? Ahí Uh Qué difícil esta cuesta Hola con Diami Surca cielos En la cima de la colina Blablablabla Ahí Hostia Qué mierda Hostia Nunca he visto esa colina Nunca Antes no estaba ¿Verdad? No me suena de nada Uy Se ven los árboles De 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 ¿Cómo se llama esa zona? ¿Fronteville? No Eh ¿Cómo cojones se llama? Feralas Feralas Se ven los árboles de Feralas Ahora Antes no se veían Qué guay Al fin y al cabo El cataclismo Cambió muchas cosas Es brutal No me dice un Taurin Desde antes De cataclismo Joder Muchos años ya Porras No me dice un Taurin ¿Verdad? 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 No me dice un Taurin Desaparece en el horizonte, esa es la capital de los Taurin, por si alguien no lo sabe, que apenas se ve. Si estás preparado para no sé qué, sube el nivel 5. Bebe agua de visión, venga. Soy un pájaro, y no tengo sombrajo. Chuk, 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 voy volando. Spam de la guild. Bebe, bebe, bebe. Consiguiendo las monturas de guerra con el sistema de honor. Eso ya lo tengo hace muchos años ya. ¿Dónde voy? Aparentemente voy aquí, porque no puedo ir a pata. Tengo que ir a... halcón raro. Bueno, más rápido, ¿no? Pues nada. Pues nada, monada. Bienvenido al pueblo de pezuña de sangre. Compartid la tierra. Mata 15 gnolls. ¿Por qué no? Bestia... no, bastia el paciente. Una bastia paciente. A ver, vaquita, dime cosas. Mul se llama. Reúne 6 garras de lobo de pradera y 4 garfas de zampudo de llanura. Otras cosas que no me gustaron de Guild Wars. Una cosa que me molestó sumamente y me ha indignado un poco. El caso es que si subes de nivel y vas a una zona anterior, te bajan de nivel para balancearte con la zona de alrededor. No entiendo por qué. Lleva 8 peñolas trofeo. ¿Qué coño son las peñolas? Bueno, ya lo buscaré. Voy a matar gnolls. No entiendo por qué coño lo han hecho. O sea, sí que lo entiendo. Mecánicamente, vale, está bien. Pero es que... A ver, pensemos. Si subes de niveles, se supone es porque has entrenado y porque eres guay y ya eres más fuerte. Has fortalecido. Eres un héroe, otra vez. Eso de sentirte como un héroe. Te sientes poderoso. Y por eso los bichos de nivel menor los puedes matar casi de un tiro o de un tiro directamente. Pero no, en el Guild Wars no es así. En el Guild Wars te bajan de nivel 3 a nivel 14. Yo voy, por ejemplo, a Valle de la Reina, una zona inicial. Me bajan al 8, por ejemplo, porque sí. Y yo digo, a ver, ¿por qué? Si yo soy más fuerte, ¿por qué solo con pisar esa zona de repente me hago más débil? Para mí no tiene ningún sentido y es bastante molesto. Creo que se han equivocado con eso. Pero bueno, lo que vean, es su juego. Si quieren fastidiarla así, que valga. Eso me ha molestado. A ver, a ver que se me ocurra algo más que me haya molestado. El movimiento de los personajes. Aunque tienen física, en plan, por ejemplo, algo que inauguró, creo que inauguró el GTA 4. Si estás en una escalera, por ejemplo, una pierna está arriba y otra abajo, de lado, la pierna derecha la tienes subidita y la izquierda bajarla, por ejemplo. En el WoW eso obviamente no pasa. Esa tecnología no estaba disponible en aquellos tiempos. En el Guild Wars eso sí que pasa. Pero cuando corren y cuando saltan y todo eso, no los siento muy físicos. Lo siento como, bueno, un personaje que está haciendo todo eso. Y eso es un problema que he visto en casi todos los MMOs. Creo que solo hay dos donde no lo he visto. Donde sí que me gusta cómo camina. Obviamente el WoW es el primero, es el que mejor lo hace. El segundo fue el Warhammer Online. Eso también me encantó. ¿Me encantó? No. Me encantó. Ese también lo hizo muy bien. Se veía perfectamente que tú estás conectado al mundo. Que tú caminas, que tú saltas. Está muy bien hecho. Peor que aquí, pero muy bien. Aquí es que está genial. No es que sea un fanboy del WoW. Yo, de hecho, siempre intento mirar desde el lado más positivo posible los nuevos MMOs. He probado casi todos los que han sacado en los últimos años. Porque siempre he buscado alguno. A ver, el WoW ya lleva muchísimo tiempo. A ver si encuentro alguno que sea bueno también. Y que no lo sustituya, pero al menos tener una alternativa. Porque ahora mismo es el WoW o el WoW. Pero fijaros lo bien unido que está este Tauro en el mundo. Es que parece que está aquí, está corriendo. No parece que es un personaje de fuera. Cuando salta lo mismo no ves ningún salto de animación ni nada. Y es tecnología de hace 11 años. En el Guild Wars a veces ves que se queda enganchado en la animación de saltar o lo que sea. O corre fatal. Y eso no mola. No sé, es algo muy... Sí, supongo que es algo muy hijoputa aferrarse a una cosa tan pequeña. Pero molesta. Y si molesta ya es importante, digo yo. Garfa de zancudo de llanura. ¿Por qué no? Y bueno, ya que esto lo grabo directamente después... Eh, ese no quería usarlo. Ya que esto lo grabo directamente después del anterior capítulo. No sé si al final preferís que siga grabando tal y como estoy grabando ahora. Contando historias mientras juego. O preferís que me dedique más a jugar y rebobine lo más posible y todo eso. A propósito, tengo que estar cuidando tanto el tiempo como el hecho de que no se me acabe el espacio. Porque eso no te avisa. Solo el numerito de arriba a la derecha de fraps me cambia de rojo a amarillo. Y a veces no me doy cuenta. Espero no estar grabando un buen rato sin grabar. Oh, se me lavea un poco aquí. Creo que es porque está renderizando de fondo. Dos garfas de cosas de estas. Venga, vamos a matar peña. Fallo, 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 fallo. Un codo. Arrachea se llama. Oh, es un raro. Voy a matarlo. A ver si puedo. Un raro nivel 6. Uy, difícil. Pero puedo curarme, así que... A ver si puedo matarlo. Dios. Creo que me arrepiento. Me va a petar. No, no me arrepiento. Voy a petarle yo. Estos raros. Algunos cuentan para logro y otros te dan... Bueno, todos te dan cosas guays. Por ejemplo, en Hyjal hay un raro que cuando matas te da un cristal gris. Que en un vendedor se vende por 25 euros. Directamente. Y se mata con dos golpes. Oh, me ha dado una feltriquera. Genial, me gusta, me gusta. ¿Qué más me ha dado? Diente de codomate. Bueno, no es lo más raro que podría encontrar, pero... Me ahorro un par de platas luego. No tendré que comprar yo. Y voy a subir en nada al nivel... 6. A ver si en este capítulo llego al 10. Lo dudo, la verdad, pero... Que decía yo de vigilar el espacio en el disco duro? Pues eso, se me acabó. Y no podía liberarlo porque estaba renderizando un vídeo. Que me tardó muchísimo tiempo en renderizarse. Y no sé por qué. Así que... Tuve que dejar esa sesión. Y empezar ahora. El día 8 a la 1.32. No os habéis perdido mucho. Tan solo he estado matando gnolls ahí. Y he alcanzado... 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 Alcanzado el nivel 6. Con lo cual tengo forma felina. Y ahora soy un gato. Ahora soy un gato que dice miau. Básicamente es como un... Es como un esto. Pícaro. Veis que puedo picarear por ahí. Y mato de un par de tíos simplemente. En nada se muere. Y dame tu garfa. A partir de ahora como soy un gato voy a hacer la serie... Solo con... Ronroneos y maullos. Miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. 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 No vale. Eh... Estaba hablando sobre el Guild Wars. Cuando se me corto. He dicho algo... Interesante. Pero ya no me acuerdo que era. Así que me temo que dejaré ese tema hasta que lo recuerde. Si. Este se llamara el capitulo mas entrecortado del mundo. Lo siento. No es culpa mia. Que tengo un disco de dura tan pequeño. Que solo un tera. No sabéis lo que pesan estos videos. Pesan un montón en formato inconvertido, claro. Pueden llegar a pesar... No se si son... Son un capitulo de estos de 20 minutos. Pues pesara 80 gigas o por ahí. Así que imaginaros. Epa. Se me abrió el JDownloader. Porque estoy JDownleando... D... Dounleando. Un juego que subiré en el canal de... Quicksilver. Si queréis verme. Haré una pequeña serie. Un capitulo a la semana mas o menos de... De ese juego. Que no diré cual es. Que es un secreto. Eh, 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 eh. Diez minutos para subir según esto. Toma hostia. Pájaro. Aguilón. Es como un águila pero más grande. Venga. Huevos pequeños. A ver. Cuando complete esta serie de quests... Me interesaría ir a... A coger profesiones. Supongo. No se. Puede. ¡Mori bicho! Gracias bicho por morir. ¡Pluma! A ver. Estos son Taurens que no quiero matar. Tengo que matar... Seis Aguilones de estos. O dos Aguilones más. Me gusta ser gato la verdad. Además me muevo más rápidamente si no me equivoco. Si, tengo velocidad 25% más rápida. Pero es bastante guay este que consiga una montura. A menos es un poco más rápido. Y soy un gato con cuernos. Soy un Tauren gato. ¿Puedo bailar? Puedo bailar. Los gatos bailan muy bien. Es una animación muy difícil. Blizzard gastó millones en esto. Todo... Como el juego va por suscripciones. Cada mes tenéis que pagar... Para que hagan esta animación. Porque cada segundo de esta animación vale un millón de dólares. Yo acabo de gastar 4 millones. O 5 o 6. No, no debería... No deberían poner voz de Tauren cuando... Me está hablando Luna por Whatsapp. Como no. No me hablaba en horas. Y ahora cuando me conecto a grabar, me habla. Decía que no deberían poner sonido de Tauren cuando le dice... No tengo suficiente energía o algo así. A ver... Dice que se ha creado un personaje llamado Bastet. Un momento. Vale, me estaba contando que... Que se ha creado un personaje nuevo y no sé qué. No sé si está jugando ahora o no. A ver... ¿Qué tengo que hacer? Ah, no tengo que matar a estos ya. Tengo que matar un aguijón más de esos. Y luego... Bueno, solo un aguijón. Ya está, acabo. Luego creo que iré arriba... A... Una cima de truña ahora de trueno. Y... Pillaré profesiones. Sí. Porque ahora estoy perdiendo mucha habilidad en eso. ¡Corre gatito! Miau, miau. Creo que no ha acabado el tema del Tauren. Que cuando dice que le falta energía y todo eso... En vez de ser un Tauren, lo que debería sonar... En vez de la voz del Tauren, debería sonar una voz de gato. Que diga... Miau, 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 miau. Con todo enfadado. En plan... Miau, 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 miau. No sé. Algo así. Y si es un oso que diga... Y si es un árbol que diga... No sé. No sé cómo hablan los árboles. No, soy un árbol. Soy un Eni. Y me llamo Barbol. Utilice el tótem de limpieza en el Pozo de Pezuña, no sé qué. Lejos. Paso. Ya está hecho. Ya está hecho el qué. ¿Qué te trae por aquí? La recompensa de tu quest. Gracias, vaca. Utilice los tambores de tierra. Adiós. Y... Busca a Morin, no sé qué. Con cuidado, colega. Mi primera capa. Voy a quitarme de modo este para ver la capa. Noing. Qué bonita. Preciosa. Preciosa. A ver, qué más mierda tengo en el comentario. A ver, aquí puedo completar otra... Casi nivel siete. No está mal. A 49% de nivel he subido yo solo. Que soy la hostia. Peño la trofea, no sé qué. Se... En cada 95 puntos de experiencia para subir a nivel... Siete. Y soy amistoso con Club Cazaro Asesino. Que además, ahora conseguir reputación con la guild no cuesta nada. Yiii. Antes costaba un montón. Tenías que estar casi un año para llegar a Exaltado jugando todas las semanas. Raideando y eso. O bueno, al menos más morreando. Paz. Llevo ocho garfas de no sé qué. Garfas. Garfield. A ver, yo voy a subir. Lo siento, pero voy a subir. Eh... Qué coño estaba diciendo. Joder, se me ha ido la idea. Ah, que antes tardabas un montón en subir la reputación. Ahora veis que el nivel siete, antes del nivel siete ya soy amistoso. O sea que eso ya son cuatro mil. Me quedan seis mil para honorable. Doce mil para venerado. Veintiún mil para exaltado. Vamos, nada. Antes del nivel cuarenta creo que llegaré. O treinta incluso. ¡Ey! Ahí hay una cuesta y no la he cogido. Cago en duda. Debería coger piedra de ahogar aquí, la verdad. Espera. No, no tengo piedra de ahogar aquí. ¿Dónde está la piedra de ahogar aquí? ¡Cros vientos! ¡Cros vientos! No sé qué. Joder, otra cuesta ahí. Hay una piedra de ahogar por la zona. A ver. Ciudadanos... Taberneros. No hay una piedra de ahogar por la zona. En busca de algo especial... Lleva el fardo de pallejos o no sé qué. A ver, voy a vender mierda. Esto me lo quedo. Mierda, mierda, mierda. Huevos me los quedo. Mierda. Le he dado al micrófono. Eso no lo puedo vender. Esto me lo quedo. Vale, bastante pasta en AH. Vendo, 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 vendo... ¡La hostia! ¿Veis el precio de esto en... en subasta? 15.000 oro por cada urinaz. ¡Qué demonios! A la mierda. Eso es lo que pasa cuando no entiendes la estadística. Ves cosas así y te las crees. ¡Ah! Puedo coger un... un jinete de viento encima de truño, ¿verdad? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! No tengo que ir a pata. Fardo de pellejos. Sí, tengo que ir a... ¡Uh! Soy nivel 7. Comprar un trayecto, bla, bla, bla. No he conseguido nada con ese nivel. Mieros a la mierda. ¿A qué nivel se consigue ahora el primer punto de talento? A nivel 15, creo. Eh... ¡10! Luna... ¿Por qué...? ¿Por qué... ¿Por qué su brillo me traspasa a mí? No entiendo. ¿Por qué? ¿Eh? Hay rayitos de... ¿De luna? Como los rayitos de sol, pero rayitos de luna. Creo que han puesto una segunda luna. O un segundo sol o algo así. ¿Por qué? Un segundo agujero en el cielo. No sé qué coño es. Las nubes, desde luego, son más oscuras ahora. Y creo que el juego se volvió más oscuro por la noche. Antes se veía muy... ...diurno. Voy a spamear la guilda. A ver si pillo a alguien. ¡Hija! Hostia, voy a morir. ¡Ja, ja! Qué guapo soy, no he muerto. Sí, sí. Lo que tú digas. Fardo de pellejos. Llevo los artículos... ...no sé qué... ...no sé dónde. Ah. A ver. ¿Qué hay otra cuestión? Ah, es la feria de la urana. No, no quiero. A ver, voy a preguntar a algún capullo. No hay capullos para preguntar. Ahí hay un capullo para preguntar. Voy a preguntar a ese capullo a ver dónde puedo aprender peletería y de sueño. Capullo, ven aquí. O sea, es una capullo. ¡Es una vaquita! Tengo que flirtear con ella, como soy un toro. ¿Quieres hablar? Sí, hablemos del tiempo. Hace un tiempo maravilloso, ¿verdad? A ver. Instructor de profesión. Peletería. De aquel lado. Soy un gato. Sí, sí. Me guardarán, tranquilo. Mi gold de tauren es genial. Y usted también. He dormido tres horas esta noche y ya son las dos de la mañana. Desparte a las diez. ¡Ah! ¿Qué hago con mi vida? A ver. Banderita, banderita. Vamos a enseñar de sueño. Voy a ganar una cuarenta y dos. Tengo que cortar más o menos por ahora, me imagino. A ver. ¿Dónde está la peña esta? Buenas. Hola. Sí. Peletería. Y de sueño. Te pregunto a ti. Sí. Eh, profesión de sueño. ¿De quién? De sueño. Aquí. ¿Cómo puedo ayudarte? GZ. Si diría que has ganado algo. Sí. De sueño. A ver. Ahora quiero comprar... Eh... Quiero comprar el cuchillo desollado. Sí. A ver. Lo he dejado aquí mismo. Y... K. Y... Peletería. Y Gena. Yo puedo hacer cositas con pieles. Vean qué bonito. Es mejor que mierda. Esto es aún mejor. O si tiene uno equipado. Se dice uno de estos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues... Me temo. O me alegro porque me voy a dormir. Que... Esto es el final de este capítulo. Por fin se acabó el capítulo más entrecortado de la historia de mi canal. Y eso que hay muchos capítulos entrecortados en mi canal. Este tío es la hostia con dos mazas. Es brutal. Me encantaría ser ese tío. Joder. Fijaos en esa hostia. Joder. Solo tienes 6 mil de vida. Tengo justo lo que necesitas. Tengo justo lo que necesitas. Eh... 16 casillas, eh. Eh... Eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre dadle a like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. No puedo ayudarte.